En esta ocasión me han traído este Nissan, es un Sentra, el modelo 98, me lo ha traído porque el señor quiere saber dónde está el sensor de la temperatura, porque le arreglen las direccionales. Él es el propietario de este vehículo. ¿Qué modelo es tu vehículo? Nissan Sentra 98. Nissan Sentra 98. Ok, me lo ha traído porque él quería saber dónde estaba el sensor de la temperatura, del que le marcan el tablero. Aquí es señalado, ahí se ve esa terminal. En ese lugar viene el que le marca el bulbo, que le marca la temperatura. Estaba zafado, le he puesto una terminal, pero aparte quiere saber que le reparen las direccionales. Entonces, quiero aprovechar este video para decirles dónde están los fusibles de este. He abierto aquí la tapa. He quitado la cubierta para quedar descubiertos aquí los fusibles. Entonces, aquí viene en la tapa, viene esta etiqueta. En esta etiqueta aquí muestro cuál es el de las direccionales. Aquí es donde dice Tour Signal, el tercero, que es el tercer fusible del lado izquierdo. Este dice Tour Signal, es el de las direccionales. Y el de las intermitentes. Voy a poner aquí la etiqueta, a ver si se muestra mejor. Voy a pedirle que me sostenga el celular. Aquí está la etiqueta, contando tres fusibles de arriba hacia abajo, dice Tour Signal. Este es el de las direccionales. Y viendo la misma etiqueta, el de la esquinita, dice Harsal Lamp. Aquí está el de las intermitentes. Entonces, con la lámpara de checar fusibles, voy a checar los fusibles. Voy a montar aquí. Este que está en este, aquí me prende la lámpara. Y aquí me prende la lámpara. Este es el de las intermitentes. Y el de las direccionales, es este que está en el tercero de la primera línea. Aquí vienen varios fusibles. Entre ellos voy a mencionar, voy a pedirle que me sostenga la cámara para mostrarles. Aquí vienen varios por si les interesa saber. Este es de los medidores en el tablero. Cuando no aparece la pilita y el del aceite. Este que ahí se mete, ese de los medidores. Aquí está el de las direccionales. Los principales, aquí está el de la marcha. Si acaso no da marcha, aquí dice Start. De este lado está el de las intermitentes. El de las limpiabrisas y el del Stop. O sea, ustedes si quieren buscar en las cajas de fusibles, aquí vienen los principales. Cuando dejan de funcionar algo. Entonces voy a mostrar aquí. Este que está colgando aquí. Es el de las intermitentes. Voy a desconectarlo. A mostrarles aquí en el que tiene, uno de ellos tiene corriente. Es el que está el lado derecho. O sea, viendo el conector. De esta forma, de esta forma entra. Entonces, el del lado derecho es el de la corriente. Ya sea al abrir la llave. O el de las corrientes directas de las intermitentes y direccionales. Y este es el que hace la función hacia la palanca. Entonces, este no funcionaba. El señor me ha traído uno nuevo. Que es este que lo voy a poner. Este me lo ha traído. Y este es. Al ponerlo yo aquí ya y checar que tiene corriente. Aquí ya veo en la palanca. Aquí que me está mostrando la direccional izquierda. Y ahí pongo y ahí me muestro la direccional. Voy a aplanarle acá. Y ahí me está apareciendo también el de las intermitentes. Entonces, este flasher. Y aquí está la cubierta que viene aquí en esta tapa. Y viene aquí metido hacia arriba. Hacia la parte de arriba. Yo lo he descolgado. Casi todas las Nissan tienen este tipo de flasheador. Entonces, cuando no le funcione el flasheador. Hay que checarle al mirar de frente el conector. Del lado derecho que traiga corriente. Este es de tierra. Y este que está arriba. Es la señal cuando ya está flasheando. La señal pasa de aquí hacia la palanca. Para hacia la direccional izquierda. O hacia la direccional derecha. Entonces, este flasheador. Lo he puesto. El que estaba defectuoso. Y no aparece aquí en la pantalla. He quitado el defectuoso. Y he puesto otro que me ha traído el señor. Y ya checando la corriente en este conector. Ya aparecen las señales en el tablero. Y aparece la direccional izquierda y la derecha. Entonces, eso es todo en este video. Suscríbase a mi canal. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias.